Eduardo Bonifaz se ha trasladado hasta la terminal bimodal para verificar si están saliendo ahora normalmente los buses hacia el sur del país. Eduardo, adelante. Correcto Gabriela, ¿cómo está? Buenas tardes tras darse a conocer esta noticia del cuarto intermedio en el punto de bloqueo en Villamontes. Pues nuevamente se está vendiendo con normalidad los pasajes hacia el sur de nuestro país. Es decir, hacia el departamento de Tarija y también hacia el vecino país de Argentina. Están saliendo con normalidad los buses. Y voy a acercar para conversar con las personas que venden los boletos. Se confirma, ¿se están vendiendo boletos hacia el sur del país? Buenas tardes, sí, ya estamos vendiendo de manera normal. El tránsito nos ha dado orden a eso de las 10 de la mañana, que ya todo está normal, que ya han llegado a un acuerdo. Entonces ya estamos vendiendo de manera normal. ¿Ha habido mucha demanda de pasajes en esta zona? En la mañana sí, había mucha gente esperando, necesitando viajar, pero no teníamos orden en la mañana. No salieron buses, de hecho ningún bus salió en la mañana. ¿Ya para la noche en esta jornada? Hasta el momento ninguno. Para la noche ya todos los horarios están habilitados. ¿La gente está viniendo a comprar ya al pasar? Sí, ya tenemos ya bastante vendido. Entonces hay muchas personas que estaban esperando la confirmación, porque a veces evita el problema, evita viajar y arriesgarse. Muchísimas gracias, Gabriel, es la información que le podemos brindar a esta hora de la tarde desde la terminal bimodal, donde ya las personas están llegando para poder comprar su boleto para poder viajar hacia el sur del país.